El Departamento de Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes espera en el 2020 continuar con las obras de mejoramiento en el tramo de ampliación de la Ruta 2 entre San Isidro del General y Palmares. La intención es sembrar unas 80 jardineras centrales. Eso sí, los trabajos se realizarán en la época lluviosa del próximo año. Bueno, posiblemente el otro invierno, porque esto se trabaja con los inviernos, están las jardineras en el tema central, en la línea central de la carretera, que van hacia Buenos Aires, que son 80 jardineras centrales. Entonces estamos buscando adoptar, invito a las personas que nos escuchan y que nos ven, pues que si quieren adoptar alguna jardinera, pues bienvenidos sean al programa Adopte una Carretera en la Dirección de Embellecimiento de Carreteras del Moco. ¿Qué tipo de plantas sembrarán? Posiblemente exoras, para seguir con la misma línea de trabajo del año pasado. Bueno, eso es bonito para que no se vea tan frío, se le da un ambiente más armónico, más ambiental, porque ahorita lo que hay es cemento, ¿verdad? Es color y un poco que sirve para los polinizadores, alimento para polinizadores, como, qué sé yo, abejas o algunos insectos que son importantes en el ecosistema también. La parte ambiental, pues siempre la tenemos presente. ¿Hay alguna fecha de inicio? No, eso está por definirse. En el MOB también hacen un llamado a los empresarios y personas en general, para que adopten algunos tramos para que una vez que se concrete el proyecto, les den mantenimiento. Solo llamar al Ministerio y preguntar por la Dirección de Embellecimiento de Carreteras, y ahí le damos toda la información del programa de Adopte una Carretera, que es lo que hace posible que las empresas, tanto privadas como públicas, bajo un convenio, pues adopten un tramo de la carretera y le den mantenimiento al trabajo que nosotros hacemos. La idea es hacer, me imagino que los ocho kilómetros de donde está la isla o hacia más hacia el sur. Correcto, sería aproximadamente esos ocho kilómetros y a lo largo de esos ocho kilómetros están las jardineras. Ya se hicieron trabajos como el embellecimiento del boulevard entre el ICE UNESCO y los tribunales de justicia. ¡Gracias!